Pepeño, por favor, firmalo. Ya. Y ahora me ha filmado mi cara, ¿no ve? Por favor. Y ahora me voy a hacer así como delincuente. Le estoy haciendo una pregunta, señor. ¿A quién nadie delincuente? A ver, escúcheme. Para darle a usted, por revisar los documentos, me está filmando, ¿no ve? ¿Qué dicen eso, señor? ¿Usted dónde es? Solo de motocicleta, hermanos. Señor Robert. Muy bien. A ver, la casa. Muy bien. A ver, por favor. ¿Tiene suficial? Sí, yo, tiene suficial. Abre el interior. Sí, no vale. Sí. Levanta su bolsa. ¿Qué? ¿Casco? ¿Está bien? ¿A qué tiene? Ok, escuche. Esto es una revisión que se le hace a todo el mundo, señor. ¿Entiende? Cierto, cierto. Entiende. Que le vaya bien. Gracias. Hasta luego.